Muy buenas tardes, la amor, así es, el presidente Luis Abinader se encuentra aquí en la ciudad de Nueva York y nosotros vamos a desglosar esta apretada agenda, el cual desde que él llegó, pues no ha parado de visitar lugares, entregar reconocimientos y hacer muchas cosas interesantes que quiero mostrar a continuación en el siguiente reportaje. El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Alvarez arribaron el sábado a esta ciudad de Nueva York en un vuelo comercial de Delta. La llegada de la pareja presidencial se produjo a las 9 y 30 de la mañana, en la cual acompañaban el ministro de la presidencia José Ignacio Paliza, la directora de ProDominicana Viviana Raivero, el exjugador de Grandes Ligas a Moisés Alou y sus asistentes especiales a Ili Beltrán, Mercedes Pichardo y del jefe de escolta mayor general Selene Rubio. El presidente y su comitiva fueron recibidos en el aeropuerto John F. Kennedy por la embajadora de Washington, Sonia Guzmán, de las Naciones Unidas, José Blanco. El cónsul de New York eligió Jaques, el exdirector de Index en esta ciudad, John Sánchez y Neftalier, fuerte presidente de la sección del PRM en la ciudad de Nueva York. Tras ser cuestionado por preferir viajar en primera clase económica hacia esta ciudad, Luis Abinader respondió, si economizar es ser populista, pues lo soy, enfatizó el primer mandatario. Desde que llegamos al gobierno decimos que este es un gobierno que tiene que ser y gastar eficientemente y en ese sentido nadie en el gobierno puede viajar en primera clase, en el gobierno central no pueden hacerlo y nosotros tenemos que dar ese ejemplo. En privado podemos pagar primera, si hubiéramos querido pagar primera lo pagamos, pero Raquel está un poco muy cómodo. El mandatario tendrá su discurso en la Asamblea General de la ONU el miércoles 22 en el turno 12. De inmediato inició una apretada agenda en la ciudad. Sostuvo un encuentro con la prensa celebrada en el Hotel Sheraton, donde señaló que aunque todos los países se hayan cansado de Haití, la República Dominicana no puede hacerlo, porque a nosotros es que nos llegan todos los problemas y eso debe cambiar. Luego se reunió en el Armory Arena en Washington High, donde les dio la bienvenida a 2.600 hijos de dominicanos nacidos en esta ciudad y adquirieron la nacionalidad en esta actividad, dijo. Hoy es un día especial de esos que quedarán reseñados en la historia de nuestro país y no podía ser para menos. Mi gobierno se ha empeñado en reconocer el derecho a los miles de descendientes dominicanos y dominicanas que nacieron fuera de la República Dominicana, pero que hoy vamos a certificar su pertenencia al país que todos amamos y que todos queremos. Porque como nación y como gobierno tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir con el mandato constitucional que reconoce la nacionalidad dominicana a todos los hijos e hijas de nuestros compatriotas dominicanos, independientemente del lugar del mundo donde hayan nacido. Y como presidente de la República Dominicana, estoy en la mejor disposición de que así se haga. El juramento a los hijos de dominicanos nacidos en New York fueron tomados por Eligio Jaques, cónsul de New York. Nuestro país, que hoy se enriquece con la llegada de más de 2.500 dominicanos, cuenta con un gobernante de sólida formación, creyente de una admirable y bella familia, bien enfocado, lleno de serenidad, adulto, competente, bien relacionado, enemigo de lo ajeno y con manos firmes y duras para el que quiera apropiarse de los bienes del pueblo. Advertió que no se detendrá en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la criminalidad. Dejó claro que sólo muertos detienen la campaña para eliminar a los delincuentes en la República Dominicana. En otro encuentro ayer domingo, dijo, llegó la hora de romper el círculo vicioso de tener mala educación en primaria, secundaria y universitaria, lo cual provoca que profesores mal formados regresen a las aulas para impartir docencia. Afirmó que la revolución educativa del 4% empezará ahora. Por último, el senador del estado de Nueva York, Charles Schumer, felicitó personalmente al presidente por la gestión de gobierno que viene realizando en el país. El congresista lo definió como un mandatario maravilloso y pidió a los dominicanos verlos de esa forma. Fue un acto donde estuvieron varios dominicanos electos en diferentes cargos en los Estados Unidos, como el congresista Adriano Español. Bueno, en el día de ayer, el presidente Luis Abinader junto al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, entregaron 37 reconocimientos a dominicanos destacados en Estados Unidos por su trayectoria de ayuda a personas más necesitadas. El evento se llevó a cabo en el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior. Y por otro lado, señores, Abinader cerró el día lanzando el primer picheo una hora antes del juego en el City Fair entre los MEC de New York y los visitantes de Filadelfia Félix. Al mandatario le acompañaron en este lanzamiento Raquel Alvaje y el ex pelotero Moisés Alou, quien fue el receptor de honor. El presidente se unió a otros exmandatarios del país que han hecho el lanzamiento de honor antes del juego de Grandes Ligas. Anteriormente lo han realizado Hipólito Mejía, Leónel Fernández y Danilo Medina. Luis Abinader está agotando su agenda presidencial aquí en la ciudad de Nueva York. Recuerden nosotros que estaremos muy pendientes para llevarlas a ustedes estas actividades el cual el presidente estará en los próximos días realizando en esta gran urbe neoyorquina. Que cabe destacar, el miércoles estaremos muy pendientes a su discurso ante la ONU. Es la información que tenemos desde la ciudad de Nueva York. Manny Gómez del Universo al Día del Amor. Ahora regreso contigo al estudio. Gracias por ver el video.